Hola, ¿cómo están? En este video te enseño cómo crear una funda para cuaderno como el de Marinette, la prodigiosa Ladybug. Es un tutorial que me han pedido y espero que les guste el diseño. Necesitas de material básico, regla, tijeras, cinta masking y pegamentos fuertes como silicón frío y opcional un encendedor. Para la libreta un plástico rosa del que utilizan para manteles o polipiel, pintura rosa y blanca, brocha, foamy rosa, papel o contact negro, un poco de velcro, listón negro unos 2 metros y si encuentras un poco de este diseño estaría perfecto. El cuaderno que usaré es de 100 hojas de forma profesional. Para forrarlo corta un rectángulo lo suficiente largo para los lados de la portada y pueda cerrar de esta manera, pasando al plástico una media portada más de cada lado. Te puedo recomendar estas medidas, pero dependerá del tamaño y cantidad de hojas del cuaderno. Estas son para un cuaderno profesional de 100 hojas. Del lado de la derecha, redondea formando una curva en el rectángulo. Basándote en esa curva hecha, corta un cartón o cartulina de la forma curva y un poco largo de la base. Esta pieza es para hacer más firme la solapa de la libreta. Corta del plástico rosa una pieza con el lado derecho redondeado y lo suficiente largo para cubrir al menos media portada del cuaderno. Corta el excedente de plástico y dobla, se debe ver de esta forma. Corta del foamy rosa un círculo de unos 5 centímetros. Con el lápiz realiza las guías para hacer el diseño de la libreta de la parte frontal y atrás. Quitamos el cuaderno y ahora marcamos con más detalle y mejor alineación las marcas hechas. Con cinta masking delimitamos el área sobre las marcas para pintar con un rosa claro. Mientras seca, con pintura blanca realiza puntos en la solapa de la funda para hacer el diseño. Puedes ayudarte de un objeto de punta redonda grande o la parte del borrador de un lápiz. Para que te queden bien centrados, empieza con un punto al centro, enseguida a los extremos, luego al centro y así sigues hasta terminar. Los puntos de la segunda fila deben estar desfasados a los de la primera fila. Cuando termines deja secar muy bien. Yo lo dejé secar toda la noche. El cuaderno de Marinette tiene unas líneas blancas que enmarcan este diseño rosa. Puedes usar un marcador o pintura blanca. Con apoyo de la cinta masking, delimites el área a pintar. Primero pinta las líneas de la parte superior e inferior. Al secar, quita la cinta y queda una línea blanca perfecta. Continúa con los laterales. El área circular puedes pintarla a pulso. Cuando todo esté bien seco, continuamos con el diseño. Agregando la solapa interior, pegando con silicón frío solo del área circular. El resto solo pégalo por los bordes. Esto permite que se pueda ingresar la tapa del cuaderno. Del otro lado, solo dobla lo necesario y pega por los bordes. Al secar, aquí es donde ingresaremos las portadas y el cuaderno queda forrado al estilo de Marinette. Ingresa el cuaderno para ubicar bien el listón que atraviesa el diseño. Quita de nuevo el cuaderno y ahora pega un listón negro por todo el borde de la funda. Por el lado interior es necesario realizar unos pequeños cortes para evitar que la portada del cuaderno tenga problemas al ingresar. Cuando se usa el listón, es recomendable sellar cada corte con fuego para que no se deshile. Al sellarlo, es rápido y con cuidado de no quemarte. Si no lo haces, no hay problema. Solo pon suficiente pegamento. Del lado circular, puedes apoyarte con algunos clips o pinzas para pegar el listón. Cuando esté terminado, ingresa el cuaderno para pegar los últimos detalles. Al círculo de foamy rosa, pegamos al centro un corazón de color negro y este sobre la solapa de la funda. Forra también la florecita donde va la inicial. Pega dos pequeños listones sobre el listón negro horizontal. Luego pega la florecita formada y solo escribe con un marcador permanente la inicial. Pega un poco de velcro en la solapa para poder cerrar. Y listo. Ya está terminada. Lo mejor de todo es que es intercambiable. Cuando se termine tu cuaderno, puedes poner la funda a otro. Espero que este video te haya gustado y lo pongas en práctica. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Si haces algo como esto, me gustaría verlo en cualquiera de las redes sociales. Hasta luego.